En la pantalla del video, los ojos en la pantalla del video Como está, en un idioma que ustedes no pueden entender Sobito, como les mando los signos que dicen en el video Los ojos en la pantalla Esta canción va dedicada para todos aquellos que alguna vez han tomado alguna selfie Si usted no sabe que esto va a ser una selfie Esto va a ser una fotografía como idiotas Solitos Algunos se creen muy guapitos Algunos bien bizcochos Pero la pena verdad es que Las últimas son idiotas Que levanten la mano quien se ha tomado alguna selfie ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tengan cuidado porque la verdad Algunos Tomándose la foto Les sale locuto Bueno mis amigos vamos a bailar Hoy en con más el ritmo El gigante de los sonidos en México Sonido de honor Vamos a bailar Una de las escenas que estamos promoviendo Yo quiero dedicar para los amigos Para el amigo Daniel Y toda la banda que nos sigue Allá desde el Salón Tíborí Y para toda la banda Para Cris Cosmequi Hoy en esta noche El tema se llama Suenan los tambores Cuando suenan los tambores Vámonos que se abre la rueda Una de las clásicas Y portales de la voz En Catropi Cancha Esta noche Sonido de honor Que se abra La rueda Oye mi amor Ahora Oye el amigo De mi cumbia Ahí va Tienes amor Tienes amor Tienes amor Tienes amor Para Pisa Y caos en la banda De Tami Joderos Lleva un lomo Pasa para el amigo Joder y su esposa No puede Joder y su esposa Que se abra la rueda Oye mi amor Tienes amor Tienes amor Tienes amor Tienes amor Tienes amor Tienes amor Baila el gordo No hay quien se encuentre Ahí está bailando la Daniela Mira Es un comodo en la Perris Suenan los tambores Oye lo suena Ay cuando suenan los tambores Nicaragua Suenan los tambores Suenan los tambores Oye lo suena Ay pero mira Cosa buena Que me Ay cosa buena Que a manera Que me Los tambores Oye lo suena Pelé 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 Es el tema Suena Dedicado para pinches cachetes Nicaragua Costa Rica y Nicaragua Camila Hernández Elizabeth y Jorge Y su intervención es Mauricio Baja con la salsa Tampores 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 Pasamos a la satélite Corregible Y la de la Argelia La quinceañera La quinceañera La quinceañera El a los tambores Oye lo suena Hacemos a la Valentín El sonido Concholo Vámonos a bailar esta noche, baila el gordo. 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 ¡Fuegan los tambores! ¡Fuegan los tambores! ¡Fuegan los tambores! ¡Oye lo solar! ¡Fuegan los tambores! 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 de California para toda la banda de la 5ª avenida la calle del mundo siempre con su vida a llegar los pescaderos en el progreso nacional